Media vida me cuesta olvidarte Pero te aseguro que te olvidaré Si has tenido mi vida en tus manos Y la destrozaste, yo no sé por qué Mucho tiempo he esperado el momento De oír de tus labios que tanto besé La palabra sentida y sincera Que pudiera cambiar mi quimera Por algo distinto, por algo mejor Pero es inútil, ya he comprendido Tus intenciones Mi vida es pobre, no se acomoda a tus ambiciones Y por eso le pregunté al tiempo Y el tiempo me ha dicho que para olvidar Es preciso llorar media vida O acabar por matarte o matarme Pero soy cobarde y prefiero llorar Y si crees que estoy deseando que vuelvas Mucho tiempo he esperado el momento Y oír de tus labios que tanto besé La palabra sentida y sincera Que pudiera cambiar mi quimera Que pudiera cambiar mi quimera Y por eso le preguntar Y por eso le pregunté al tiempo Y el tiempo me ha dicho que para olvidar Es preciso llorar media vida O acabar por matarte o matarme Pero soy cobarde y prefiero llorar Y el tiempo me ha dicho